Bienvenidos a ese invierno, de ese mundo que hay donde es donde el pobre siempre es pobre, y el rico es feliz. En las calles del futuro, son los pibes sin comer, y en sus ojos el reflejo de la sociedad. Los estados que gobiernan, solo quieren más poder, y al de la sangre del pueblo, no piden trabajar. Basta de mí, los chicos, que se sitan con él. Basta de mentir, los chicos, que se sitan con él. Basta de correr, los restos libres de la sociedad. Basta de mentir, los chicos, que se sitan con él. Basta de mentir, los chicos, que se sitan con él. ¡Es la tromba! ¡Sola! Basta de mentir, los chicos, que se sitan con él. ¡Presidentes, senadores, diputados del poder! ¡Pueses y legisladores muertos del poder! Basta de mentir, los chicos, que se sitan con él. En las calles del futuro, son los pibes sin comer, y en sus ojos, el reflejo de la sociedad. Basta de mentir, los chicos, que se sitan con él. Basta de mentir, los chicos, que se sitan con él. ¡Mierda que con las ciudades humanas guerras de poder! Porque ya lo sé, la ignorancia de los pueblos al poder. En este mundo del revés En las calles del futuro Solos vives y un colegio En este salvaje mundo De los muertos al poder Para los puertos políticos Muchas gracias